Siento un nudo en mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz que adnega mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr arrancarte de mi para poder olvidar te fuiste un día mi amor y no te puedo olvidar a pesar que yo te quise sin maldad sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue duro pero prefiero perderte levantar la frente y cargar con mi cruz sé que esperas mujer que te vaya a rogar pero por Dios te juro no lo conseguirás a pesar de que te quise sin maldad ya puedes hacer contigo lo que quieras y como el gato al ratón metido en la ratonera ya puedes hacer contigo lo que quieras sigo cargando mi cruz la llevo por donde quieras ya puedes hacer contigo lo que quieras ya puedes hacer contigo lo que quieras ya puedes hacer contigo lo que quieras contigo lo que quieras Yo pido 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 lo que quieras Son las cenizas que veron Contigo lo que quieras Lo nuestro se ha terminado mamá Contigo lo que quieras